Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Jeremy Green se declaró culpable del asesinato de su esposa Tresa y pasará 35 años en prisión. El 6 de junio salían de terapia matrimonial y él sacó de la cajuela del auto una escopeta y le dio varios tiros a su esposa y Green huyó a Cancún y días después se entregó. Fue arrestado en Quermann, un adolescente que sospechan es parte del grupo de ladrones que han ingresado a robar a viviendas mientras las personas duermen. El arresto surgió tras un robo en Del Mar donde la víctima tomó las placas del auto en que huyeron. La descripción del robo es similar a la del video de ladrones en Scripps Ranch y sospechan son los mismos. Del 1 de septiembre a la fecha han habido 42 robos a residencias en Scripps Ranch y áreas circunvecinas.